En febrero de este año, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, puso en funcionamiento el primer centro estratégico de operaciones para combatir con mayor eficacia el narcotráfico y coordinar con aún mayor eficiencia los planes de erradicación de cultivos ilícitos, principalmente de hoja de coca. Desde estos centros estratégicos, ubicados en San José del Guaviare, Tumaco, Caucasia y Cúcuta, las fuerzas militares y de policía han reforzado sus planes y tácticas para combatir el narcotráfico. Además, han permitido llegar al objetivo de erradicar 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos en lo corrido del año 2017. Los CO, como también son conocidos estos centros, están integrados por soldados y policías e entrenados en erradicación manual, aspersión terrestre, uso de maquinaria para reducir los impactos ambientales y también en protección del medio ambiente. Para el Ministerio de Defensa Nacional, el despliegue táctico y territorial de los centros estratégicos de operaciones también fortalecen el programa de erradicación de cultivos ilícitos por aspersión terrestre.